Más sincero que nunca, así aparece el hombre lobo de la saga Crepúsculo en la portada de la revista Seventeen. Y es que en cuanto a su relación con las mujeres, el joven de 19 años lo tiene muy claro. Si una mujer me rechazase, me destruiría por completo. Parece que Taylor Lodner tiene mucho que ver con su personaje Jacob Black en la saga Crepúsculo, y es que si el hombre lobo se derrumba al ver como su amada Bella se casa con Edward, parece que el joven también sufriría si tuviese que vivir esta situación en la realidad. Lodner ha confesado sus secretos más íntimos a la revista y además ha aparecido posando más carismático que nunca. Atrás quedaron, por el momento, las poses de hombre maduro y serio. Esta vez, el chico de 19 años ha preferido ser el mismo y demostrar ante los flashes que su sonrisa y su mirada son alegres. El hombre lobo busca una chica que sea ella misma y, por supuesto, no cierra la puerta al amor. Pero atención a las posibles aspirantes ya que este chico no pide más atributos que ese, así que muchas tienen posibilidades para ser su media naranja. Pero entonces, ¿por qué Kristen Stewart y Taylor Swift no han sabido cazar al lobo? ¡Gracias! ¡Gracias!